Podras decir, no me interesas Podras fingir no tener celos Pero negar que estas sufriendo por mi Eso jamas paisita Con mucho cariño, para todo Cajamarca El cantautor del amor, Javier Zamudio Jamás podrás olvidarte El primer beso de amor Nunca podrás olvidarte Aquel romance de amor Por más que pasen los años, tampoco me olvidaré Por más que pase el tiempo, nuestro amor perdurará Por más que pasen los años, tampoco me olvidaré Por más que pase el tiempo, nuestro amor perdurará Recuerdo aquel día, cuando nos conocimos Jamás olvidarás, aquel primer beso de amor Jamás podrás olvidarte El primer beso de amor Nunca podrás olvidarás, nunca podrás olvidarte Por más que pasen los años, no me olvidaré Por más que pase el tiempo, nuestro amor perdurará Tú me amarás Así bailamos, así gozamos Esa vueltecita, vueltecita Aladino Gaviria En Chota Y los amigos de toda la vida Fantasmita Willy Cesarito Aguilar En Cajamarca Aira Baila Orlando Rodríguez En Tebuena De Cajabamba, Celendín Con Tumasá Cuterbo Guadalajos, Banda Barca Jaén San Ignacio San Marcos San Miguel Guadalajos, Banda Barca En Chota Guadalajos, Banda Barca 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 Guadalajos, Banda Barca